Nosotros somos el futuro, bienvenido a nuestro mundo de Champions League Estos chicos no somos buenos, aviso a mis seguidores, cámese la cara que voy a cumplir veneno Son el martínez, con manía si yo la voz es de ti bien Nos sentimos insuperables, nos sentimos intercambiables He visto miles crecer, trifos desaparecer, al fin de todo se resumen uno mismo Que el tiempo no vuelva atrás, que dura la realidad y la necesidad ahora en el abismo Por eso vivo el presente, pensando diferente, con la vida fuerte en el futuro Que China está para siempre, de la ruta al ambiente y de repente para que lo más oscuro Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Siento el ataque, con los ojos en black y gasa pa' la bichoteca. Todo el background, lo que más respeta, más niggas sigue, más tigre la meta. Yo respeto el discoteca, DJ Combs, la tiguería está completa. Tiene miedo, lo dejamos en la carreta. Y ya papá pam pam, suena la coneca. Reca, les estoy dando más niggas, reza pa' que no nos trae. Yo soy pa' que soy cazado de monstruo, me he matado de animales. Tígame la música DJ. Pero que tígame la música DJ. Tígame la música DJ. Pero que tígame la música DJ. Oye loca, no se ve, esta casa está súper caliente. Me escupé los dientes con este elemento. Que la verdad es que la cantidad rampea. Y cuando la grabas, siempre la vacía. Y cuando la grabas, siempre la vacía. Pero que la verdad es que la casa está súper caliente. Me escupé los dientes con este elemento. Que la verdad es que la cantidad rampea. Y cuando la grabas, siempre la vacía. Tígame la música DJ. Pero que mírame la música DJ Mírame la música DJ Pero que mírame la música DJ DJ Koks Indestructible, indoternible Por lo de la novedad al calibre Hasta que se fundieron Porque le quitamos el infusible Se entendió, se entendió A no al más Nosotros producimos a nivel mundial DJ Koks En otro estado mental El martín y libre Con un manigracía El flow cabrón Con la melodía DJ Koks Yo lo siento La verdad que lo siento Pero se pararon de la mesa Y se quedaron sin asiento Juro de negro Con internacionales Tatuando generaciones Tú sabes quién es Canta Yo no me duele de leones They are like DJ Koks They are like DJ Koks Yo no me duele de leones Entrave Yo no me duele de leones Que seonas Bienludi ongo Gracias por ver el video.